Un poema de Nori Roberts, Mi poesía es Mi poesía es, la alegría, la rebeldía, el perdón, la vida, la sabiduría, el amor, el cauce de músicas aladas que arrolló mi corazón, el grito que fertilizó la tierra cuando amaneció el sol, esperanza, desilusión, el dolor que me ha herido en algún rincón, la línea de la vida, también la traición donde algún día despertaría, escuchando oraciones que mi muerte anunciarían, pobres sueños míos y blancas mis manos desbozan su llanto, mi poesía es, la salve inmortal, un reflejo tatuado en algún cristal, todo aquello que no he podido lograr, mi poesía es, los tácitos amigos que me leen por curiosidad, el despertar de mi alma quien no sabe callar, la inocencia, la eternidad, mi poesía es, la duda clandestina castigada por algún traidor, la corona de espinas por afecto a Dios, un extraño fulgor en mis pupilas, las palabras transformadas en alegorías, el amor que multiplica bendiciones divinas, donde busita el beso que daré en la próxima cita, porque el arte persiste en mis nervios, en mis extremos, en mis raíces, porque llorarían los cisnes con su declive, porque la fibra de sus besos persisten, porque gritaría mi corazón si sus pasos no me siguen, algo grande que en mi pecho se anida, que me aquieta y me da sabiduría, que cosquillea mis dedos y me llena de su voluntad divina, mi poesía es, el abrazo hospitalario, la rosa que acerenció el amor en mi regazo, mi poesía es, lo que es, lo que será. Gracias por ver el video.